y el jojo jojo vale este vídeo es de para el nuevo coche este pero os digo de que ya está en la vida bueno ya está gta en navidad y bueno pues esto esto es gratis en la zapatilla de el fue todo soy un elfo vale hay más cosas y como bonificación el gta o regalo fusil compacto todo lleno de estas cosas también cóctel molotov y esto es esto que sencillamente me encanta pero no lo voy a lanzar ahora si le dan flechita de abajo si recogemos este es el nuevo coche gratis de callo perico hay un montón más pero hoy ayer no pude jugar por un vídeo que estoy haciendo que próximamente lo traeré de una nueva sección en el canal y hoy estamos con un invitado con un invitado muy especial que pasa gente así a mi primo el primo el drogata no el otro que se enfada no a tu un pide mismo que tiene novia y tú tienes un primo que no tiene novia pero la novia la novia me invito al parque que me llevo a ir tras del colegio pero pero para darte un un cucharón de comer vamos a tener el coche yo no me ha dicho mi primo que bueno que todo esto es lo túnez de navidad y él lo va a elegir cómo va a ser blinda que no que rocería a ver a ver yo no veo aquí una vez no eso no cambia nada no me gusta si lo tocamos porque frenos no por ahora no para choques si por qué parece navidad a pero no te no lo tengo claro es lo que te iba a decir no no mejor no se lo tengo traseros qué mierda vale ajuste de motor lo que tú quieras lo que de motor a como lo quieres abajo pero tampoco se va a ver el motor pero sí que se va a ver primo primo si ha habido una cosa que es para cambiar el motor habrá una opción que será para que se vea el motor también guardabarros y esto no de la cáscara vale vale capó así 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 sería este este no me gusta tanto este me gusta más porque luego esto es el maletero vale sí a ver cualquiera de los dos tú este que es así más papá no es para llevar los regalos de los niños o éste el de arriba este es que hay que ya de clax no esto ya no luces no esto ya no cubierta vale sí esto sí que se lo tocamos no 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 la de arriba no esto es más navidad mira claro eso la de arriba esto no es navidad esto claro eso eso que decía yo espera vamos a ver si hay más luego le tocamos el color y ya está este no esto ya lo tenemos matrícula pintura color principal a mí me gusta más el mate en rojo este rojo sí metalizado ahora lo metalizamos un poquito este me gusta me ha cargado no color secundario meter un negro yo creo no un rojo un blanco vale vale va prueba prueba un un blanco a ver blanco está arriba pero te este no 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 sí 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 le queda le queda le queda vale techo hay como lo quieres para que se le vea hay sí porque esto luego se puede tapar o al este claro es como lo los capotables ¿sabes? vale vender no esto que es arriba no 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 queda coche navideño si ponle postión si claro porque se pone ponle postión suspensión ponle bajita ponle bajita así no 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 puedo no puedo la suspensión que puedas transmisión no esto ya no me está no me gusta el rojo no me gusta turbo no puedo ruedas de lujo no a ver hay algunas ruedas así navidañas color no ventanilla ah ruedas neumáticos diseño de neumáticos mejora de de neumáticos bueno nos estaban gastando mucho dinero ventanillas así de papá noel y mira que no tienen mucho dinero carrocería y aún así por por tus esto que coste que es por los suscriptores ¿eh? y por mi pero también mira que no mira que no mira que no te quiero lo ibas a decir no no escape a ver escape 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 no me gusta así explosivos yo creo que ya está ¿no? yo creo que ya está ¿no? un lapsus un lapsus un segundito vale a ver mi hermana me está fastidiando pero bueno nina cierra la puerta vale voy a quitar un poco los cascos para que mi predimo te pego a la la que has lio aquí esto luego lo recoges vale voy a quitar los cascos un segundo me levanta a cerrar la puerta cuando voy a sentarme y la abren tío a ver espérate esto era así ¿de qué botón era? ¿el qué? para el capot manteniendo la flechita izquierda no la derecha ah no pues el día hay que quedar abierto vale navidad bueno voy a quitarme los regalos por la cabeza bueno voy a quitarme un segundo los cascos para que mi primo pueda oír un poco el GTA vale ahora me los pongo otra vez un segundo después de esto está guay, está guay me mola el sonido del coche sí vale después de esto vamos a ponerle gasolina vale hay que ponerle gasolina no son gasolina gasolina lele hay que ponerle lele ah pues ahora sí que se queda vale ya está claro antes era amarillo y no se notaba vale por aquí vamos a despedir este vídeo ¿te ha ido? sí y vamos a enseñar un bug que hay luego en GTA hasta el próximo vídeo oh no 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 no